El Gobierno Nacional relanzó el programa Procrear Solución Casa Propia. ¿Quiénes son los destinatarios? Trabajadores en relación de dependencia, autónomos, monotributistas, con ingresos netos de entre 13.620 pesos y 27.240 pesos. Para una familia, por ejemplo, de 16.000 pesos de ingresos, va a estar pagando una cuota hipotecaria de 4.000 pesos para comprar una vivienda de prácticamente un millón de pesos. Además se va a hacer con un sistema de puntaje, es decir, se le va a dar mayor prioridad a aquellas familias que más lo necesitan, los que tienen ingresos más bajos, los que tienen alguna situación de vivienda precaria en este momento o los que tienen alguna familia con hijos, que tengan algún discapacitado en la familia, también se le va a dar mayor puntaje. El monto total tiene un tope de un millón y medio de pesos en el valor de la propiedad. La cuota será un 25% del ingreso total de la persona o familia. Los plazos son de 10, 15 y hasta 20 años. Pasos a seguir para pedir el crédito. 1. Completar el formulario. Si se cumple con los requisitos de acceso, se debe completar el formulario de inscripción con carácter de declaración jurada y adherir a las bases y condiciones del programa. Es importante cargar correctamente todos los datos. 2. Selección por puntaje. El resultado será informado por correo electrónico. Aquellos que resulten seleccionados podrán presentarse en los bancos que participen del programa. 3. Gestión del crédito. Se puede elegir el banco para la gestión del crédito. Se debe cumplir los requisitos de la línea de crédito de la entidad bancaria elegida. 4. Búsqueda de vivienda. Una vez que se tenga la precalificación, hay hasta seis meses para presentar la documentación de la vivienda en el banco elegido. 5. Bonificación del Estado. Al momento de escriturar, se recibirá la bonificación para complementar, junto con el ahorro, el crédito para la compra de la vivienda. Previo a la inscripción, es necesario generar la clave de la seguridad social que permita acceder, junto con el QUIN, al formulario Descripción Procrear.